Que les decía en la cadena COPE, en Burgos, ha hecho unas declaraciones, alguien muy especial, que es Ortega Lara, le tuvo secuestrado durante 530 y pico días Bolinaga. Nunca se ha arrepentido, no ha pedido perdón. Es más, Bolinaga, los tres últimos días de secuestro, quería que muriera de hambre José Antonio Ortega Lara. Terrible realidad. Hoy Bolinaga está en la calle, hasta ayer, afortunadamente, tomando chiquitos, ahora el juez ha dicho que de eso nada, que en su casa, porque se lo contábamos estos días, hay un nuevo asesinato que se le imputa a Bolinaga. Ayer ni se dignó a declarar. ¿Le recuerdan ustedes entrando en el juzgado por videoconferencia, con un trato exquisito por parte de la justicia? Quiero que vean a quien quiso que muriera de hambre y que tuvo recluido casi dos años. A mí me preocupa mucho la actitud de nuestro gobierno actual, porque parece haberse propuesto que este asunto de Bolinaga esté de actualidad toda la legislatura. Al principio lo pusieron en libertad por motivos teóricamente sanitarios, después vamos viendo que fue por razones estrictamente políticas, pero el mantenerlo en candelero... Bueno, ahí tienen, Ortega Lara piensa que lo que se ha visto es que Bolinaga está donde está, estaba en la calle hasta ayer, paseándose tranquilamente y como le daba la gana y tomando chiquitos, por voluntad política. Lleva razón, Ortega Lara lleva razón. Hay unas imágenes de ayer que me dejaron impactada, que es que cuando Ortega Lara llega al juzgado, ahí entra, al juzgado de Vergara, donde iba a declarar por videoconferencia, llega y se enfrenta a una escalera muy empinada y entonces él coge su bastón y sube a toda velocidad con un ritmo estupendo, una escalera muy larga. Entonces, oye, alguien que tiene un cáncer de pulmón terminal, yo he conocido gente, desgraciadamente, no sube una escalera con un bastón a buen ritmo. Este señor no tiene un cáncer terminal, tiene un cáncer, pero no lo tiene de pulmón. Y sobre todo de pulmón. A mí esto no me hace falta de pulmón. Curri, tengo que decirte que mi padre tuvo cáncer de pulmón y no podía subir esas escaleras. Ni andar. Ya te lo estoy diciendo. Ni podía andar terminal. No, señor. No, porque entonces no me hace falta ningún certificado médico para saber que una persona que se sube un piso alto de un edificio público con su bastón a todo ritmo no tiene un cáncer de pulmón terminal, por mucho que lo digan dos médicos de pulmón. Es una ofensa. Está muy bien vista esa subida a las escaleras porque realmente retrata la manipulación médica que está habiendo con este caso. Porque todo el mundo que conoce lo que es un cáncer de pulmón terminal sabe que no puede subir y con metástasis. No puede subir esas escaleras ni darse un paseo porque llegó, y lo decíamos ayer, llegó a Vergara prontito, se dio un paseo y ganó. Mire, terminal no. Un terminal no dura un año y medio. Un cáncer, pero terminal no. Pero terminal no. Pero sí, aquí la historia está en que la evidencia más clara de que los informes rubricados por el Hospital de Donostia de San Sebastián eran una pura mentira. Es que recurrieron a la estadística para decirnos a todos los españoles que las posibilidades de que este señor, o este tipejo, alcanzara un año más de vida eran del 90%. Es decir, que lo que te decían es que antes de cumplirse un año tendría un 90% de posibilidades de morirse. Va a hacer dos años de la puesta en libertad. Y este señor, más allá de que tenga un cáncer, eso es innegable, no tiene desde el punto de vista del aspecto físico la situación, la imagen del que tiene un cáncer terminal. Bien, dice Ortega Lara, ¿eso fue una decisión política? Pues tiene razón. Porque hay que recordar las cosas como fueron. Fue el Ministerio del Interior el que le solicita al juez de vigilancia penitenciaria la puesta en libertad por razones de humanidad y de dignidad personal. Con la oposición del fiscal, ¿eh? Con la oposición de la fiscal, de la fiscalía y de los estudios forenses de la fiscalía que en contra del criterio del Hospital de Donostia decían que este señor no estaba terminado. Por tanto, déjame terminar. Por tanto, es evidente que hubo una decisión política y además nos dijeron una mentira. Porque yo oí al Ministro del Interior diciendo que la puesta en libertad era por imperativo legal. Mentira. Tan legal era ponerlo en libertad como dejarlo en la cárcel. Y ahora digo una cosa. Ahora, ayer ha declarado ante el juez. Por videoconferencia, eso sí. Y el juez ha determinado que tiene que cumplir prisión en su domicilio. Vamos a ver, a mí hay algo que no me encaja. ¿Y por qué entonces no cumplió prisión en su domicilio hace dos años cuando se montó este follón? Yo creo que desgraciadamente el destino y el azar ha colocado al Ministerio del Interior con efectos retroactivos ante una mentira. Y duele decirlo, pero es que es así. Yo voy más allá, Jaime. Bueno, yo creo sinceramente que vamos a ver haciendo... Quiero recordar una cosa, Eva. Tienes la palabra, pero quiero decirle a nuestra audiencia que no lo saben, por si acaso no lo saben, este próximo domingo, Nieves Herrero va a hacer la entrevista que todos querríamos hacer, que es a José Antonio Ortega Lara. Yo les recomiendo que no se la pierdan. El domingo, hoy Nieves, la entrevista a Ortega Lara, que merece la pena ser escuchado, tenerle en cuenta importantísima entrevista que van a poder ver ustedes aquí en 13 Televisión. Sí, pero yo lo que voy a hacer, me voy a fijar ahora en el hecho de que ahora, por ejemplo, hayan salido esas actas, se hayan rescatado esas actas. Eso es otra, 17 años después. Vamos a ver, para que la audiencia se entere. O sea, en el 1987 se cierra la causa porque no había pruebas para demostrar precisamente el asesinato de un guardia civil por parte de Bolínaga. Llega 1997 y aparecen unas actas que además son remitidas al juzgado donde era titular el juez Baltasar Garzón, que además fue en verano, estaba de vacaciones y estaba Gómez de Liaño sustituyendo en ese momento. El caso es que al final, al parecer, hay un traspaso de un sumario que era el 48-87, donde tenían que ir a parar esas actas, van a parar, no se sabe cómo, al 70-86, que curiosamente está archivado y que por eso hasta día de hoy no se dan cuenta de ese fallo. Pero de repente la Guardia Civil lo rescata. Entonces, yo aquí me planteo, ¿qué es lo que ha pasado? Porque, a ver, a mí las casualidades, poquitas. ¿Qué es lo que ha pasado para que ahora de repente esas actas sean rescatadas por la Guardia Civil y este señor cumpla arresto domiciliario en su casa? Es que no ha pasado, tienes un error que no conocerás seguramente, Eva, no es la Guardia Civil. Dignidad y justicia... No, no, pero yo no digo... Es que ayer entrevistábamos a Daniel Portero. Dices, ¿qué es lo que ha pasado para que aparezcan? Lo que ha pasado es que Dignidad y Justicia, Daniel Portero y las víctimas del terrorismo y COVID-19 se han puesto a investigar los 349 casos que hay en España que no han sido juzgados, no se sabe quiénes son los asesinos y se han puesto a investigarlo. Y han descubierto aquellos informes de la Guardia Civil. No es que aparezcan porque sí, es que la labor de las víctimas y que no debería ser suya, debería ser el Estado, es la que está haciendo que se descubran este tipo de cosas. Y afortunadamente, digo afortunadamente, porque ver a un terrorista como Bolinaga en la calle abre las carnes a cualquier persona de bien, afortunadamente han encontrado uno de los 10 asesinatos que le imputan a Bolinaga por los que no ha sido juzgado. Y afortunadamente, vuelvo a decir, 5 de esos 10 asesinatos no han prescrito. ¿Por qué hay otros 5 que ya han prescrito? Sí, pero Isabel, lo llamativo es que esas actas, en vez de ir a un sumario vivo, van a un sumario que está aquí a un muerto. Después de ya mucho tiempo, con lo cual, la labor que ha hecho esta gente me parece encomiable. Ahora, lo que me llama la atención, y me enfada realmente, porque creo que hay que tratar de averiguar todo y lo más posible, es que esas actas, en vez de un sumario vivo... Vamos a ver, te voy a contar lo que son. Lo que son es... Es que son tan... Las declaraciones... Vamos a ver, las pruebas que hay contra Bolinaga son para que estuviera en la cárcel ya. De hecho, el juez ordena el ingreso en prisión de quienes ya están en prisión, de los otros dos. Hay testimonios de los otros dos miembros del comando que son los que dicen que el que le pega 10 tiros al guardia Ramos es Bolinaga. Es que está la pistola, que es otra de las pruebas. Pero no me digas que no es llamativo. Es que esas declaraciones, que eso, que le imputan, que le acusan directamente a este hombre, vayan a un sumario cerrado. Que se archive. Que se archive, es que es lo que a mí me resulta inconcebible. Un error que alguien tendrá que dar explicaciones. Y me produce una enorme alegría que se haya abierto, como es natural. No, pero sobre todo, justo lo que acabas de decir tú, Isabel, alguien va a tener que dar explicaciones. Lo que no puede ser es que pasen los años, ahora se sepa esto, que seguramente, vamos, lo sabíamos. Lo que pasa es que no teníamos la evidencia. ¿Por qué no teníamos la evidencia? Terrible. Porque la evidencia había sido mal, entre comillas, archivada. Yo también creo que eso no puede ser casual y no puede ser un error. Pero a mí que el Estado o que la Administración se quede ahora de brazos cruzados, sin pedir explicaciones, aunque sean retroactivas, pero ¿por qué? No por hacer sangre con lo de antes, sino porque nos tiene que servir para ir sacando y tirando de la manta. Y una pregunta que hago yo... ¿Qué cosas más habrá también? Y ya seguiremos. Quiero cambiar el asunto, porque son muchos temas esta mañana. ¿Y el Consejo General del Poder Judicial? ¿No tiene que investigar por qué hay errores clamorosos como estos? No, pero yo creo... O es que las víctimas del terrorismo están amortizadas. Y ya el pobre Ramos, el hijo de Ramos, que ayer hablaba aquí, pues nada, que no se sabía quién es el asesino a su padre. Como otros 349. Pues qué más da.